Las películas de terror en la década de los ochentas tenían mucha competencia, había cintas de todo tipo, desde locos sueltos hasta juguetes diabólicos, sin embargo pocas pudieron ser recordadas por la gente de dicha década y una de esas cintas es la que veremos en este video. Creep Show no era una simple cinta de terror y supo ganarse su lugar en la gente del ayer y en la del hoy, sin más ni más comenzaré a hablarles sobre esta mítica cinta. Creep Show es una película de 1982, la cual está compuesta por 5 historias, 6 con la del inicio. Cada historia tiene su propia esencia y nos muestra ejemplos de por qué a veces ser malvado no es algo bueno, y menos cuando se está en una película de terror. Creep Show sale en una década que, como ya mencioné, tenía cintas de terror por todos lados. El género más conocido y marqueteado era el slasher, ya que aún estaba en su época dorada, donde se podía experimentar con ese género de muchas formas. Asimismo, Creep Show sale en la década donde Stephen King, George Romero y Tom Savini estaban en su mejor momento. El primero por sus libros y cintas inspiradas en ellos, el segundo por los zombies y bueno el tercero por ser el magnífico Tom Savini. Con esto a su favor, Creep Show pudo hacerse como un proyecto que relata unas historias de King dirigidas por Romero y maquilladas y efectuadas por Savini. Esta mezcla dio como resultado una historia original, con subtramas increíbles y personajes casi realistas. El hecho de ser una cinta antológica de terror le da a su favor la ausencia de la coherencia. No tienes ni debes pensar en por qué se dan ciertos aspectos, ya que el fin de Creep Show es solo sorprender y asustar a la gente de distintas maneras con sus historias de corta duración. Cosa que no debe pasar con películas como Viernes 13 o Halloween, donde se supone que si todo gira en torno a un solo villano, estas historias deberían tener mejor elaboración. Al menos en las subtramas de sus personajes. La película y los ambientes de Creep Show son increíbles, suelen complementarse mucho. Los personajes son lo más realista posibles, sin embargo, el valor agregado de Creep Show son su mezcla de animación 2D y efectos de cómic. Dichos elementos son propios de Creep Show, ya que las cintas de terror solo se empeñaban en repetir la fórmula de un asesino y muchas víctimas. Sin mucha diferencia salvo el aspecto y el lugar de los hechos. Pero sin duda, lo que favorece mucho a Creep Show es la esencia cómica y aterradora que tienen algunas de sus historias. Sabes que es una cinta de terror, pero eso no significa que esta no te dé momentos cómicos bien elaborados. Este elemento fue rescatado en la actualidad en las cintas de Blumhouse. Pero podemos decir sin problema que Creep Show fue el pionero de la comedia negra, al menos en su elaboración. Creanlo o no, Creep Show no tiene muchos elementos negativos. Los actores cumplen muy bien su rol. Aún con sobreactuaciones, es grato verlos haciendo el ridículo antes de morir. Cosa entendible ya que Creep Show trata de suavizar las cosas antes de algún giro inesperado. El doblaje y el redoblaje son impecables. Pero me quedo con el redoblaje. Siento que le queda como anillo al dedo a la cinta. Pero si es sobre debatir qué historia es mejor que la otra, pues lo cierto es que son pocas las historias que pudieron ser prescindibles. Ya sea por su falta de oscuridad o porque simplemente no son muy atractivas. Entre las historias poco agradables están la de Jordi Beryl o la de la marea. Esas historias se quedan pequeñas al compararlas con las demás. Otro aspecto negativo es que las historias de Creep Show no se arriesgan a unirse aún si son antológicas. En cintas como VHS o Truco o Trato, vemos que hay, aunque sea, un personaje externo a las historias que está vinculado a ellas. Pero dicho elemento no aparece en Creep Show. Bueno, al menos esos son sus únicos puntos negativos. En síntesis, Creep Show le hace honor al nombre de antología de terror. Son pocas sus falencias y muchas sus virtudes. Cosa que apenas sorprende, ya que fue hecho con mucha dedicación por la trinidad del terror, Romero, King y Sabini. Esto hace que Creep Show tenga una calificación perfecta. No muchas cintas de terror la consiguen, pero bueno, Creep Show pudo obtenerla. Por cierto, tuvo dos secuelas, pero solo en una de ellas, King, Romero y Sabini volvieron a trabajar juntos. En la otra no y apenas es conocida, pero eso será materia de otra retrocrítica. Ahora chicos, es momento de continuar con las reglas. Liquear el video, compartirlo y suscribirse al canal. Pasen por nuestras redes sociales y demás páginas para más contenido. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima.